¿Todo listo? ¡Ajá! ¡Ajá! Tenemos saludos para el negro, el gordo, el galaca, el flavio, el negro, el gordo Para el diablo, el chaco, el borreca, el buche, el niño, el pulga, el sedupi El bola, el pulga, el gobi y el batute Vamos a empezar a bailar porque ustedes vienen a bailar Y vamos a abrir de abajo hacia arriba Vamos a bailar con la cumbia, Messi Aquí calentamos motores, aquí iniciamos Vamos a dar inicio por conducto de sonido Mix Pedro Perea Sabrosos Toda la primera De por vida Puro calleguero Suena el acordeón No le muevas que me apendejo ¡Ajá! 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 ¡Aj Patuz de Sub y el Pato, Pulso de Aguay y el Rol, El Gordo, Popes Ponca, Fabricio, Kiko, Choco, Negro, D.R. La Primera Para la mera mera, acá va la cubia mera, Tony Martínez, el conquistador, saludo, paseo, latito Saludo para, llegó la gente de Tlapa de Comofor Guerrero, la gente de Albuñeca, para sonidos ritmos de llano, Eduardo Maceda, el nano, pura D&B, gran familia D&B, cuantos años, dice, sabroso, cumbia Messi, se lo van a las chiquis, si ve, calla el vino, dice cumbia, tipsy, hoy y siempre, sabroso Dicen nuestros buenos los rosarios, tenemos saludos, esta noche todos los soñitos, Lama presente, Chuyi Pepe, Darwin, Barney, Soylo, Chuyi, dice Saludos esenciales al señor Ángel García, don Ángel, don Gago, dice Ahí se el Calibre, vamos a bailar sabroso, allá, allá, el Lobo, el Marcos, Jenny, el Gadeta, Peñita, Bobelli, Miguelón, Ivacito, Toro, Scrabby, Humberto Morales, Mips, Pedro Perea, la Cumbia Toda la T&B, esa noche la voz Nueva York, el Lazo, Rubi, Chicago, Mario Fantasma, allá, allá Para la mente más cachonda, ahí está Juanito, dice, allá, cabroso Desde el Gabacho, Tony la Cámara Champera, sonido Chamba, todos los elegidos de César Juárez, escandaloso Y dice, Bando Solce, Araceti, Héctor TV, Margarita Fresa, hasta Mérida, Pago Incorreguible Dice, Organización Padrinos, publicidades M, Sonideros, Sargentos de Guerra, NEO, La Fleximanía, Dexer TV, Algal de Sonideros Tenemos cero para irse a palabras breve, lleva a la gente en Zacateco, Bailes de los Zacateco, Vámonos El Pollo, Roberto, Caneca, Barrio Fantasma Que bonitas palabras, dice Dios conmigo y yo con él, Dios donde la tiene detrás de él, sangre sonidora Es Moli, Bomelle, Lobo, Beto, Gemi, Caneta, esa Dice, allá, allá Dice, acá a su lado, maldito a ti en mi ha llegado El Chemo, el Oso, puro Blue Green Mario, y en mí Saludos hasta México, Raúl Linares, Sonideros en Olleto TV Garelli, Garelli, al ritmo de los barrios, Juanito Lai, dice Juanito Lai Vamos a bailar ese abrazo Ahí va para adelante más cachondo Juanito Lai Dice nuestra organización Hoy nos acompaña el famoso al lado, bufe Ivana, Rudy, García, Bad Boy, Ángel, Lupita, Baki, Cacet, Tony, Javi Dice Vamos a bailar ese abrazo Dice Ponte música para los gustos de baile Como si estuvieras en la ciudad de México Ricardo y Víctor Lucero y Mari Castillo Sabroso Sabroso Dios conmigo, yo con él Dios sabe la tierra, tete Ritmo, tritmo Dice Giovanni Yoselin Y la conga Dice Todos los gallegueros, duro galleguero Vago, nano, maya Wendy y George Esa noche clásica La TNV Mix Pedro Perea La cumbia Se va la cumbia Se va la cumbia Adán calzada Sonido Sander Mix Más bonito Y dice Llegó la chica Gloria Mandancera Rosito Lentito Celsoso Señor Gloria Mandancera Chicago, Illinois Siempre Caribe 66 En la conga Shuki Freddy González Introducción Ahí está Don Caco Caribe 66 Yo le hubiera puesto Caribe 69 Dice Y se va Sabroso Que garros y humildades El caibo El pobelle Zabuini Chucho Pipo Buda Pinky Broly Chiripa Mix Pedro Perea La cumbia Se va la cumbia La gente de la revolución San Pedro Juárez Naciones Unidas Dice Dice Corre que corre Buena que vuela El conquistador Pasión latino Y la mera mera Cama La champera Tony Martínez Mix Pedro Perea La cumbia Salud para el chancolero El conejito El doña El angelito Sensación colombiana Afinación Puebla Y la gente que nos acompaña De Izabalaba Hoy nos acompañan los clubes de baile Y bueno pues de eso se trata Continuamos Troubles Troubles